Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arkin Hoy estamos en una nueva carrera en circuito Esta vez vamos con el Pontiac GTO Vamos a enfrentarlo contra Road America Recuerden que estamos con las 5 modificaciones Rines, suspensión, neumáticos, admisión de combustible Y todo lo que es escapes y admisión de aire ¿Listo? Esperemos que nos vaya muy bien Vamos a ver como se comporta el Pontiac GTO en Road America Bueno, arrancamos Road America Suena delicioso Buena aceleración Acelera bastante rápido Acelera fuerte Pero buen control Muy buen control Creo que no alcanza mucha velocidad Siento que se queda un poquitico corto En velocidad Pero vamos bien No vamos mal Eso, 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 quieto Ya habíamos visto en algún video En Need for Speed Pro Street Que es muy bueno para ser thrilled Y acá se lo voy a notar Pero bien, bien, bacano Buen carro Buen carro Muy buen carro Esta pista les cuento que me encanta Una pista como muy técnica No sé, no sé Siento mucho feeling con esta pista Siento mucho feeling con esta pista Oiga, bacano el carro Suena delicioso Suena delicioso este carro Recuerde que los frenos no están dosificados Y por ende bloquea fuerte Bloquea duro el carro Esa curva creo que se puede coger más encima Bueno, vamos por la recta a ver cuánto ha alcanzado Muchachos, les cuento que me tiré el timón Dañé los botones La botonera Vamos a cambiar de vista Dañé la botonera El joystick direccional Lo dañé De tanta fuerza que le hice Probable que ya tuviera algún daño Ya estoy buscando un nuevo volante para Xbox Y qué es lo que voy a hacer Ese nuevo volante Ojalá no que no tenga estos joystick Sino que tenga botones en vez de joystick El objetivo va a ser Pues utilizar ese volante Aquí en las consolitas Y coger el El hostkey Para PC Sacarle el jugo en algún juego de PC Si me hago entender Porque como en PC no necesito Botones direccionales Porque lo hago con el teclado Entonces Le saco el jugo al hostkey En algunos juegos Y el nuevo volante Pues lo utilizo para la consola Si me hago entender Pero si nos va a tocar utilizar el hostkey en PC Porque en consola Si es obligatorio El uso de los joystick Entonces me limita muchas cosas Pero si no quiero dejar de utilizar el hostkey Que la verdad Pues me gusta Bueno Al parecer un buen tiempo Vamos a ver El Nissan 350Z Se portó muy bien No sé si este muchacho Alcanza a llegarle Al tiempo Pero bueno Bacano Buen carro Buen carro Muy bonito Estoy haciendo un tuneo bien bacano Al tema estético Bueno listo Excelente Buen carro Se comporta muy bien Suena delicioso Nos vemos en un próximo circuito Un próximo vehículo Si te gusta el contenido De nuestro canal Suscríbete y activa la campanita Para estar pendiente De todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos En nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web Para contenido extra Aquí está la campanita Gracias.